Pero la verdad agradecido Este Messi se come bien de anuncios Y hablando de eso Recuerdan El 12 horas y que hubo mucha gente Que donaba y tal, me habló un botcito Me avisaron de que Ahora hay una forma No legal de conseguir bits Aquí en el moradito Y la mayoría de bits que se dieron En ese 12 horas, bueno más que nada en el minecraft Pero el chat rola así con los bits Fue de una cuenta Que era ilegal Entonces todos los bits son falsos Nice, este mes no como Que las cuentas Que si ustedes ven el top A ver, no sé, no entro a mi canal la verdad Y solamente me da un poco igual porque Felizmente Twitch no es como mi Mi fuente principal de ingresos Y agradezco Miren, eh, donde está Aquí, ven estos Me dijeron que los que tienen así Este simbolito Es de gente que han banido su cuenta O sea, que le han eliminado De por sí O sea, dragón aluvial Pandre Todo eso sí son buenos, ok Los que tienen este Como este botcito No sé si lo ven Porque está muy chiquito Básicamente esos que fueron El 12 horas en el minecraft Pero el chat trolea No, este no Este fue después Creo este ni lo agradecí mucho Y el resto sí le tomé importancia Porque son un montón de bits Pues como de por sí Pero pues básicamente Eso chicos Así que si es que Alguien dona bastantes bits Y no lo agradezco bien Y desconfío Lo siento, ok Pero es que sí Ahora no sé No me han explicado muy bien Cómo funciona esto Pero pues sí Ahí está Y qué lástima Porque bits es lo que O sea, sentí que era Lo más confiable De por sí Por eso no lo puse con dólares Porque también se puede Reembolsar en Paypal Ni con subs Porque las subs Casi no me dan nada A mí todo se lo lleva Twitch Y entonces pues Pero igual Al final quedó un video cool Sabes el minecraft Pero el chat trolea Quedó cool Así que al menos Recuperar algo Pero pues eso, chat Igual menos mal Que no vivo de Twitch Si no Uff Estaría súper deprimido Ahorita, ¿no? Sí me jodo un poco La verdad Y me la bajo un poco Pero bueno Esa gente igual Ya le eliminaron El mismo Twitch Le ha eliminado la cuenta O lo banearán No sé cómo La verdad Pero bueno